Surgió en uno de los ensayos de la nueva película del anillo, casi fiel próximamente, a partir de enero, en todas las avescenas del país. Bien, surgió una expresión que tiene unas implicaciones muy altas, muy grandes. Y de esa expresión quisiéramos, por favor, que hablemos a propósito de qué pasa con la expresión muchachos, después que tú te fuiste. ¡Jesú, padre! Es otro mundo de ahí. Y todo lo que pasa después que tú te vas de un sitio. El sitio está ahí, se está compartiendo normal, y a veces estamos hasta botezando, estamos. Y tú dices, pues nada, señores, nos vamos a ver, porque ya mañana hay que trabajar. Y esto no está de nada. ¡Wow! Y al otro día te dicen, muchachos, después que tú te fuiste. Hay dos que no han llegado al trabajo, que no se sabe dónde están, y tú los dejaste botezando. Dicen, pero ¿y qué pasó, muchachos? ¿Por qué? Después que tú te fuiste. Esa frase, al que se la digan, maldiga. Ajá. Porque por lo regular, por lo mala que estaba la vaina, es que tú dices, no, no, yo prefiero estar contado. Bueno, por nada, muchachos, por nada. Tú te montas en tu vehículo y tú no has llegado a tu casa, y hay tres muchachas que andaban desorientadas. Que le preguntaron a ellos dónde quedaba la Venezuela, andaban con Roma y con su cuarto. Es una frase mortificadora. Ella era entre y tú déjate a dos amigos nomás. O sea, que si tú no te vas del destino, estaba, ya no te hacen los cuentos enteros de todo. Hábleme del después que tú te fuiste. ¿Sabes que también pasan los trabajos? Ajá. Cuando tú renuncias, tú como a los cinco meses, llama a uno de los excompañeros tuyos para preguntarle en qué tal la cosa, y él le dice, muchachos. Después de tú renunciar. ¿Qué han pasado, José? Ahora es que aquí han pasado cosas. Tú te sientes que tú eres el centro de la historia. Ajá, ok. Que esa empresa se divide entre antes y después de ti. Para que sepa. Y tú dices, wow, no debí. Nada más tenía yo que irme. Sí, o me desesperé. Ponen unos bonos. Unos vehículos de la compañía para ayudar. Y preguntan por ti. Y peor es cuando preguntan por ti y después dicen, y preguntaba el jefe, porque él regresó. Él decidió retomar la empresa. Que el bono de vivienda. Ey, y este muchacho. Y a ti ya te van a guardar los ojos. Y tú ganando menos de tu casa. Le asignaron carro a todos. Ah, bebé Iberka, el después que tú te fuiste. Tú sabes que cuando tú vas al salón y tú en el salón entras en conversación, te arreglas, a veces te quedas un rato más y después aparece la gente con la que tú te querías topar en el salón. Porque esa muerte debe unos cuartos. Pero ella llega después que tú te fuiste. Tú por ese pelote. Sí, o llega el después que tú te fuiste al salón, la que era el centro del chisme. La tipa llegó. Wow, pero ella llegó después que tú te fuiste. ¿Cómo? Sí, ella llegó. Y tuvo un rato aquí y discutió. Pero es que nadie la conoce. Yo no la conozco. Ella llegó justo cuando tú te fuiste. Oye, me estuve montando en el carro. Y ella se parqueó, entró aquí y tuvo un rato largo aquí. No, después que tú te fuiste, la salónera entonces le dijo que tú estabas hablando de ella. ¿Cómo corresponde? Tú sabes que a mí me pasó una en el Play el año pasado. Aquí en el que ella. Sabe que uno recibe invitación de marca, pero las marcas donde te reciben, en el área que te recibe, tienen un ciclo y un horario. Sí. Por ejemplo, ya hay una cantidad de inis que al séptimo inis ya no te dan bebida. Porque ya hay que recoger. Yo estoy ahí, el juego no estaba de nada. Y el ambiente tampoco estaba... Caramba, porque era... Principalmente cuando... Es más obvio cuando es una marca de ron. La gente como más formal, más seria. En el cerveceo hay más tigueraje. Y yo estoy ahí, iba por el sexto. Y yo dije, señores, aquí ni si no hay dos carros, esto no se va a ambientar. Yo me voy para mi casa. Yo salgo del estadio, voy por la 27 y en la nuñe me llama un amigo mío y me envía una foto. Me dijo, llegó David Ortiz aquí. Y esto está que parece una patronal. Yo viajando con el cintillo, sin el cintillo no se entra. Ey, también se da el después que tú te fuiste, de que tú estabas en la discoteca. Chévere, normal, bien, chévere. Pues ya me voy, señores, la cosa está buena. Pero hay trabajo, mañana me tengo que... Y te va. Y tú preguntas. ¿Y cuándo tú ves que tú llegas al trabajo y te dices, ¿oy qué te pasó? Un ojo abollado. Un brazo. Un brazo para ti. 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 Y qué fue, muchacho, después que tú te fuiste, llegó la mujer tete. Le dio un botellazo a la que estaba al lado. La que estaba al lado le dio a otra. Se armó la vaina. Dicoteca, ¿cómo? Se desabrató la discoteca entera. Y nosotros el protagonista. Vámonos con el público, por favor, para que nos hable de lo que pasa después que tú te fuiste. Vamos a ver. Así mismo, llámanos ahora a 809-472-4494. Y también a 1809-200-4494. Si estás en Estados Unidos, 888-308-2711. Ey, después que tú te fuiste, ¿qué pasó? Mañanero, buenos días. Buen día, mañanero. Buen día, hermano, adelante. Eso me acuerda el diciembre pasado, que estamos jugando un menón de un piso ahí. Estaban en una canita de perda en el coche. Hay un amigo que dice, no, yo me voy. Y después que se fue, al otro día, lo llamamos. Me llama él. Le dijo, muchacho, ¿por qué tú te fuiste? Me encontré cuatro mil y en jorrón se quedaron dos. Bien, bien. Se lo va a tú ahí mismo. Ey, mañanero, buenos días. El después que tú te fuiste. ¿Qué pasó, mañanero? Buenos días. Buen día. Buen día. Adelante. Adelante, dele usted. Oye, cuando tú tenés un bautismo ahí, con la familia de los que se bautizó, compartiendo. Y dice, esta gente como que no está animada hoy. Tú te vas. Y después que tú te vas, te llaman y dicen, oye, esta gente está acá en su música. Y te hace silvestre, mañanero. Estaba esperando que estaba. Ey, y a veces es un cumpleaños de niño que tú fuiste por compromiso. Sí. Fuiste. Pa' dejar TV. Pa' dejar TV. Ahí está. Y el payaso de Sabrín. Sí. Y la música. ¿Quién, quién, quién? ¿Qué oye buco? Aquí tú te paras, hermano. Ya yo cumplí. Y te vas, muchachos. A lo que te dicen. A lo otro día. Muchachos, después que tú te fuiste, después que llegó la fiesta de los adultos. Guardar a los niños. Hasta un dripper llegó. Mañanero, buenos días. Buenos días, mañanero. Adelante. Lo peor de esa situación es que tú estés hociando un aumento en tu trabajo. Dure dos años en eso y te vayas. No para un trabajo mejor, sino que tú dices, yo no voy a estar trabajando por tan poco sueldo. Y te dicen, muchachos, después que tú te vas, aumentaron un 30% el sueldo. Ey, qué leí. Mira, yo tengo un trauma. Ey, y a veces lo malo es, te duele más cuando hay un amigo que tú estás por ahí y te dices, no te vayas. Tranquilo. Yo te lo dije, yo te dije. No te vayas y tú, no, no, me voy a ir. Te voy. No hay nada, bro. No te vayas, estate quieto, espérate que viene una cosita. ¿Qué va a venir? No va a venir. Después que tú te fuiste. Y tú te vayas, te dije que no te voy a ir. No, pero yo tengo un trauma de vida que al día de hoy yo no me recupero. Hoy yo no trabajaba en la pexi cuando era pexi normal. Ajá. Yo era empleado normal y yo era medio rebelde y me dice un amigo mío, compañero del departamento, estate tranquilo, bájale que aquí vienen unos cambios. Digo, yo tengo dos años con el relajo ese. Tú verás, viernes, pam, me embojoteé con el supervisor. Vaya para allá, cancelado, pues me voy. Lograste tu objetivo. Fue viernes, viernes fue eso. Pero el martes, Agus y Ambe, que adquieren las acciones de la pexi. Y mi amigo fue visitarme con un carro que decía Ambe por los lados. Le dije, ah, te dieron carro, espérame ahí. Espérame ahí el carro, espérame ahí. Mañanero, buenos días. Después que tú te fuiste, ¿qué pasó? Mañanero, buen día. Manolo. Dele. El año pasado, fiesta de Navidad. Yo llego, estamos en la fiesta, 11 de la noche. Pero yo veo como que la cosa está lenta. Y comienzan a rifar tícolas. Hoy yo no me fui, Manolo. Y la última rifa era el nombre mío. Una vieja más de 52. Ay, Dios. No, ahí te dicen, tú te lo sacaste, pero hubo que volverlo a rifar. No estaba ahí. A mí me pasó en una fiesta de la empresa. Me pasó que yo estaba ahí. Yo nada más fui para cumplir. Para que no digan. No digan, porque no voy. No voy. Yo no voy a fiesta. Para que no hablen. No voy. Y me fui. Hermano, rifaron. Mi nombre salió cinco veces. Y volvían y lo entraban. ¿Ese fue increíble? En todo salió mi nombre. Y dices, pero Manolo se fue. No, tranquilo, tranquilo. Pero después saliste cinco veces. O pues en un coro, Berto va al coro. Él te esperándola, que todo el mundo sabe que él está asfixiado de Catiuca. Y Catiuca no ha llegado. Pues después que se fue, Berto, Catiuca llega. La amiga le dijeron, ya, ya Berto se fue. Ven. Y los tigres vale, pues le comienzan a mandar fotos. Después de que tú te fuiste, llegó Catiuca. Mayanero, buenos días. Tú sabes que está, después que tú te fuiste, que nos han tocado en las relaciones también. Ajá. Que la mujer le dice, muchacho, después que tú te fuiste, ¿dóele eso? Oh, padre. Ya. Ya lo que, qué puñal. No, pero él, él es bueno. No, no, no. El malo es Dios que no se lo lleva. No, no, no. No, no le digas así nada. Tantos corrientazos que dan. Mira qué puñalados dice, muchacho. Ey, también, el después que tú te fuiste. Yo pensé que él se iba a ir por la línea, de que a veces, después que tú te vas de una relación, ahí que esa mujer se pone buena. Con cuadritos. Piedito. Wow. Muchacho. Esta no es. Ahora es que ella está buena. Y no te quiere. Y no te quiere. Mira. Y no te quiere. Tú sabes que hay un después que tú te fuiste, que es para que tú te trajes tú mismo en tu casa. Ajá, cuál. Llegan a la discoteca, 10 de la noche, y está esa muchacha indecisa, que ya sabe que tú vas por ti, 10, 11, 12 y media, y tú muera y muera y ella, ay, es que yo no estoy en hombre ahora. Mi amor, pero vamos a intentarlo. El hombre siempre quiere intentarlo. Aunque la madura ese día. Ay, no, yo no estoy. Ya es que un punto que tú te rindes. Poná. Me voy. Y más si tú, sentimentalmente, en tu casa está complicado. Tú llegas, te vas para tu casa, cerrando la marquesina, ella te pone, yo lo he pensado mejor. Con el diablo, piénsalo. Vaya, Lero, buenos días. Ya que en la discoteca le pasa mucho a los hombres el tema de invita a bailar a una gente, invita a bailar a una gente, invita a bailar a una gente, invita a bailar a una gente. Y la mujer no quiere bailar. Y al otro día le dicen a él, muchachos, ¿por qué tú te fuiste? Esa mujer bailó con tú, el vivo. A lavar a los camareros para bailar. Mañanero, buenos días. Dele. Agüero. Dale. Tú sabes que no hay nada que hable más que un balbero de barrio. La balbería será a las diez de la noche y son las nueve y media, nada más queda tú y otro. ¿Depo qué te peleen a ti, sierra? Sí. Y te el balbero hablando, que hay un tipo que le debe cuarto, que sí, él lo ve. Le barra, que está dispuesto de graciarte la vida. Oh, pues te pelo a ti, y te lo otro ahí, y tú dices, bien, lo vamos a hacer a la balbería después de ahí, y sale tú. Y el que quedaba contigo, te lo encuentro todo lo que tú dices, loco, pero tú salieras de aquí, ya ha llegado el que le debe cuarto al balbería, y sí ha andado. Sí, ya, ya, ya. Tú dices, pero no lo grabaste. ¿Por qué? Entonces, pues te fui, te llegó el tipo. Tú te tiras el cuate y el otro te tiras el play. Ay, Dios mío, mi mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Buen día. Mañanero, buenos días. Y sí que llevamos muy buenas líneas. Mañanero, buen día. Buenos días, buen día, mañanero. Dale, hermano, después que tú te fuiste, ¿qué pasó? Eso me pasó también en la balbería, que llegó el viajero del barrio, y yo esperando para lamberle esa bebida, muchachos. Ajá. Quiero irme a mi casa, yo y el hombre, ya te lo digas, papá nos pide. Normal, y ya tú en tu casa, raneado. Mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Estamos hablando del después que tú te fuiste. Las cosas que pasan después que uno se va. Dale. Tengo una persona, un afectado, que me hace el cuento por aquí, por lo azar, me dice, una muchacha que yo tenía cuatro meses atrás de ella, y yo siempre decía, coges para mi casa. Papá, vamos a ver la película. Un día ella aceptó, y él, como todo hombre seguro, se envenenó. Exactamente. La muchacha hizo tres horas de película, y él na' que na'. Y él decía, yo las tomaba de la mano, y ella me tomaba de la mano, caramba. Y yo me miraba a llovís y me decía, Dios mío, esta es la apocalipsis de mi vida. La vieron. Ella vio la película completa y se fue. Después que ya se fue. Le llegó la señal. Le llegó la señal. Te la comí. Cualquiera te da. Él se privó el mismo. Mañanero, buenos días. Buen día, buen día, Mañanero. Buen día. Háblame después que tú te fuiste. ¿Qué pasó? Tú sabes que cuando uno está en una discoteca boqueando, que nada más le queda el último vasito, y tú estás con el pana mirando pa' todos los lados, pa' arriba y pa' abajo. Y se va porque ya no queda, ya no hay cuarto. Ya. Él te llama el otro día y te dice, muchacho, después que tú te fuiste, llegó fulano y ahí se armó una rumba que ya tú sabes. Chévere. Mañanero, buenos días. Después que tú te fuiste. Estamos hablando de eso. Ocurre que tú tienes, tú tienes, muchacho, la noche entera viendo una muchacha que está en la otra mesa. Sí. Un sitio. Wow. Y tú estás babiado, está bueno. Una máquina. Y ella, muchacho, te ignora. Sí. No, desde que tú le bajas por el lado y hasta te tiró arriba hielo porque tú la rozaste. Más aburrida que son las que están buenas. Y después que tú te vas, te dice el amigo tuyo, y mira, ¿y por qué te fuiste? Ay, ¿qué iba yo así? Y todo el mundo cuadrado, bueno, yo dice, ¿tú sabes que la que te tiró el hielo fue a Bucati a la mesa? ¿De dónde tú estabas? ¿Te fuiste a la baila? No. Sí. Y nadie se queda con el número de ellos. Hasta tu número pidió, pero como ustedes te quedaron enemigos, yo dije, cuando viene a ver a Pascua, no me da. La tipi entrega atrás de ti. Y tú le dices, ¿no se lo diste? No, yo no se lo diste. Y se sentó con nosotros ahí y él te gozó con ella porque tú no estabas. Te gozó guau guau. Mañanero, buenos días. Buen día, adelante, hermano. Manolo, en una fila, a una canata navideña del gobierno, el número tres soy yo. Sí. Están como dos esperando el camión. Nada más hice yo llegar a mi casa para que apareciera el camión. Tío, hablando. Sí, sí. Mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Buenos días. Buenos días, dama. Qué bueno escuchar la dulce voz de una mujer temprano en la mañana de Dios. Adelante. Después de tu esperando sobra en un centro de uñas sin luz, esperando esa luz, me dice la tipa, ¿por qué tú te fuiste? Arreglé yo como 10 y llevo la luz. Ey, la mañanero, buenos días. Tú sabes que en el salón pasa mucho eso. Ella habla de las uñas, pero a veces la que te arregla a ti no está ahí. Y te dice, no, ella está mala. Sí. Ella no va. Y tú dices, no, pues yo me voy a ir para otro lado. No, pero después que tú te fuiste, ella llegó. Él lo habla de las uñas también. O a veces tú vas, los caballeros, no, a veces van a un centro de masaje que tienen una persona fija que le dé el masaje. Que lo conoce. La confía. Que se hablan de apodos ya. Cuando ya no te dicen señores, no sé tu masaje. Ella te ve que tú cruzas y ella te ve por el vidrio. Ella se para y dice, deja a quien sea por atenderse porque tú le das propina, eres bueno con ella. Y te dicen, tú dices, porque siempre tienen unos nombres cortos. Y Katy. No entiendo el nombre, ni apellido, ni apellido. Es cortico. Y Katy. Y dice, ay, Katy se fue. Katy ya no trabaja aquí. Y dice, oh. Y no dejó el teléfono. Pero hay más gente. No, 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 no quiero más gente. No, 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 está bien. Se va. Tú te vas y te llaman. Don. Y dígame, mire, aquí tenemos el número de Katy. ¿Dónde está? Y dice, bueno, ella está embarazada y ella no está masajeando. Pero llegaron unas rusas que dicen, ya no me puedo demostrar, ya estoy lastimado. Ya murió en batalla. Ya para qué. El ímpetu, el ímpetu. Ya yo lloré a Katy. La extrañé ya. Mañanero, buenos días. Buen día. Buen día, adelante. Una cosa primero. Este nuevo rol de Iberca no me está gustando. ¿Qué pasó? De verdad, ella tiene que ser ella. Dime. Tú, Jaya, que no. Tú, que Iberca sea Iberca. ¿Eh? Que Iberca sea Iberca. Viro cambiado. Cuidado. Enlace. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Es porque yo me fui. Dale. Yo pertenecía a una liguita de béisbol. Yo he entregado a mi deporte, entregado. Supuestamente ahí filmaban. Duré como dos años. Y yo enfocado en lo mío. Hasta que me desepedé. Dije, no, yo voy a hacer esto en banda. Porque demasiado sacrificio y no veo resultados. Después que yo me fui a la liga. A dos chavitos, mamá, porque yo lo filmaron. Yo me iba a tirar el puente de los putraos. Ay, ¿qué hice de último, señor? Me envían una. ¿Tú sabes lo que pasa? El muchacho que está cogiendo las pruebas nacionales. Y ya han puesto un examen en piedra. Por una cosa. Y él, nada. Mira para todos los lados. No se sabe ninguno. No se sabe nada. Y él entregó. Después que él se fue, el profesor le dio la respuesta a todo el mundo. Y él en su casa. Solo él se le mostró. El profesor le dio a todo el mundo complicado. Sí, porque los profesores van mirando el horario. Y luego te dicen, muchachos, después de que te entregaste, el profesor se durmió. Sí. Y ahí tú. No se me dio. A todos los que te miró. ¿Qué me diga eso? Sí, muchachos. El profesor se durmió y dijo, hagan lo que ustedes quieran. Los profesores de pruebas nacionales son exigentes. La que dan las cinco. Y él le dice, vamos, vamos. La uno, la cuatro, la una. Tú luego eres aquel que se desespera y es el profesor. Ya. Estate tranquilo. Saca. Dejen que ver el nuevo punto. Saca noventa. Gracias.